este vídeo que van a ver ahorita fue grabado el marzo del 2021 nomás no lo había subido porque no lo había editado el vídeo pero por eso me veo más más nuevo allí en ese vídeo no se vayan a agüitar denle like suscríbense y comenten y miren el vídeo que dice la pinche de raza cabrón era aquí andamos antes de que empiece este vídeo suscríbense y denle like y comenten que punto vídeo quieren que haga y comparten este vídeo fueron como dos semanas con esta puta trampa güera para poder agarrar algo me reza agarrar un pinche tacuache me reza les digo que aquí los tacuaches quieren robar y no para acompañarlo me traje la american fighter straight porque los tacuaches de eso usan a la verdad y me traje el mamalón era el puto pinche motote la verdad aquí les voy a enseñar el puto tacuache miren lo más ahí está me reza tuvo que cae algo y no sé si la calidad de este pinche vídeo va a estar cabrón porque estoy grabando en mi pinche teléfono si es el 12 pero que grabe bien es otra cosa me reza deja agarrar esta puta trampa la verga y la es el hijo de la verga mira mi rojo pinche tacuache que se trajo el huevo y la chingada mira puro troqueando que puta cua chica pero ladeando con fuerza rígida que a huevo pues agarramos el pinche tacuache ahora como les dije lo tengo que ir a sacar de aquí porque si no lo saco de aquí me reza se chinga las gallinas este güey y pues ya ni pedo me reza hay que sacarlo de aquí no lo vamos a llevar no se ve puta madre huele a pura verga este güey no te comete ni la puta tragada güey ahí la dejaste estás pero bien pendejo no muerdes tú güey no muerde este güey nomás le hace que sí era de raza era nomás no muerdes güey nomás le hace mira no se tragó ni lonche le di lonche el güey no se lo tragó era pendejo tú con las gallinas me la pelas güey tú no una gallina no te la vas a tragar güey y la troca güey y la troca donde la dejaste güey la troca güey yo tengo una moto güey yo ando aquí yo no ando caminando güey yo no ando con mamadas güey conmigo no te pases de verga mis gallinas aquí me las vas a dejar y tú y tu hermana y tu mamá también me la van pelando cabrón conmigo no te pases de verga güey y conmigo mis gallinas ahí me la vas a dejar en paz abre esa puta boca güey te voy a meter cállese a la verga hombre hágase a la verga pues si me raza es un pinche vídeo aquí en corto porque este tacuache me la vino pelando se llama el edgar y pues ya sabe me raza lo tengo que ir a llevar a tirar por allá para el monte no los quiero matar al güey porque no se comió nada de mis animales me hubiera comido a los güey si lo mató más que ahorita no me faltan las gallinas es que ahorita me voy a ir en la moto y lo voy a dejar hasta la verga y ya luego cuando lo vaya a dejar lo voy a abrir yo yo prendo la cámara me raza para que miren así es que denle like suscríbanse que agarramos algo les dije que les íbamos a agarrar algo en un puto vídeo y aquí va a dejar la pinche de esta la trampa allí la abierta para que algo se me tira me raza y pues si me raza hay que dar en la verga hasta el tacuache porque si no se va a comer mis gallinas a no de morir pues bueno raza no sé si la calidad está chingona porque estoy usando mi teléfono porque la cámara no tenía puta carga la verga se me olvidó cargarla y pues tuve que sacar este vídeo antes de si era oscuro ahorita vamos a dejar ir este hasta este tacuacho lo vine a dejar aquí me brinque la pinche cerca y lo vamos a dejar para otro lado el güey que no se chingue las gallinas que esté más dejando de mis gallinas me raza ya para la moto para que salga bien ya lo vamos a dejar a ir mi rosa así es que aquí lo voy a poner les voy a enseñar cuando se me vaya a este puto tacuache a la verga aquí estamos no me vayas a morder el idiota te vas para allá para que el agua porque es para que el alma hay gallinas wey está seguro pues no te vayas y para cada verdad juro 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 ya wey ya estás libre wey vete vete wey vete a la verga wey pero te voy pero te voy pero te voy pinche tacuache se te olvidó la troca wey la troca idiota la troca y la troca wey y la troca wey un vale se le olvidó la troca al pinche tacuache valió pito me voy a robar la troca ya que verga no pinche tacuache mi lonche se trago el wey miren así se trago la mitad wey pues ya siquiera sirvió para traer la mitad wey mira como todo el wey como todo el wey pues este vídeo fue en corte me rosa porque ya se va a ser oscuro ya se va a ser oscuro me rosa vale verga ya se va a ser oscuro me rosa pues les dije que vamos a trampar algo si quieren más vídeos así a ver si podemos atrampar un puto racoon a ver si lo podemos atrapar esta jaula lo va a tener que esta trampa la voy a tener que lavar porque se apesta y cuando se apesta los otros animales huelen y si es de otro tipo de animal si no es un puto tacuache no se quiere meter ni verga así es que lo voy a tener que hacer con un pressure watch y la voy a tener que lavar bien y pues si me rosa si jaló la trampa me rosa y ahora vamos a cerrarle para que trampa nos algo más me rosa si quieren otro vídeo así ustedes comenten me digan me quiero otro vídeo así que el otro de atrampando vídeo de atrampando algo a ver si agarramos algo más me rosa en uno si los va a tener que matar pero este vuelo deje ir porque no hizo nada el wey era el primero que agarramos una trampa de estas y pues si me rosa denle like suscríbanse si les gustó el vídeo compártelo y la chingada y pues síganme en todas mis redes sociales me rosa ahí estuvo me rosa atrampamos al pinche ergui que no ande con mamá se juega el wey se le vio su troca y se juega bien pedo el wey nos vemos me rosa